Bison, prepárate, Sabio Vega te tiene una sorpresa, Sabio Vega no te soporta, Sabio Vega te va a sacar de ahí, como va. Sencillamente increíble lo que va a acontecer esta noche en Apetín Centero, cuando Rey González se une al Búfalo Bison para enfrentarse a Sabio Vega y a León Apolo. Oye, la pregunta es, ¿qué tenías trasero en ese bolso? Bueno, a mí no te importa eso, ahí está señores y señores, esta noche en Vallabon, ¿tú quieres saberlo? Esta noche ve a Vallabon, papá, mira como rápidamente Mr. Big y también, señoras y señores, Hannibal, los hombres más grandes en la IWA. Y yo te digo una cosa, el campeón Harcoar está preparado, esta noche va a ser doble campeón, campeón Harcoar y campeón mundial. Bueno, llegará el trasero, doble campeón mañana, Boca, eso se sabrá esta noche en la Pepín Centero en Vallabon. Ahí está Junior Back, oye, el primer back que agarró esa manopla, Axel. ¿Cuál manopla? Qué diablo manopla, que agarró de la maleta, todo lo mismo. Ay, Willy, por favor, lo que pongas a decir cosas y recuerda, si quieres ser luchador, supúnicate a la Escuela de Lucha Libre 6617050. Así mismo, Axel, son muchos los que quieren lograr su sueño, como Carlito, que hoy va a ser su sueño en la Pepín Centero, cuando se podrá convertir en el campeón mundial junior completo. Otra lucha que se le había olvidado, el campeonato intercontinental está en el juego cuando Ricky Bantella se enfrenta a Hannibal. Papá, esta noche Hannibal se convierte en nuevo campeón intercontinental. Y mira, Ricky pidiendo fuerzas con Mr. Big y se lo lleva en fortaleza. Ahí está Mr. Big, grande, corpudente el muchacho también, Hannibal. Sabio Vega unido, corpudente el muchacho, ¡ay, diablo, qué pescozada! Mira cómo rápidamente, ¡toma, toma, toma! Contra Mr. Big lo está preparando, lo lanza contra la esquina, y mira cómo rápidamente lo esquiva con la bandera, lo esquiva Ricky. ¡Oh! ¡Qué barronazo en la cabeza, busca la altura, Ricky Bantella! ¡Diablo! ¡Hasta la voladora en la caja del pecho! La nueva generación, Golden Boy Noriega. Oye, Golden Boy Noriega, ¿no? Papá, ¿qué te pasa, Golden Boy y Alex Montalvo? Esta noche se enfrenta a Gabriel, es lo que yo te digo, tú también lo tienes en la mente. La pareja de Golden Boy y Noriega, no es Alex Montalvo, la nueva generación de Golden Boy y Noriega, papá. Y por eso que yo te digo, mañana teniente al top, top, top. ¿Qué tiene que ver ese? Papá, muchas cosas. Bueno, Axel, muchas cosas por acontecer. Hasta yo me confundo aquí, porque es que la situación... Oye, Marzona, ahí, quizá yo no lo estaba, papá, se se ven las caras esta noche. ¡Uh! Esta noche también Carlito se enfrenta a Tommy Diablo por el campeonato junior completo de la IWA. Y esta noche Tommy Diablo le va a enseñar a este Carlito, ¿quién es el que manda? Bueno, Axel, ahí está, amarronazo, limpio, Mr. Bigga, viene un papá, diablo. Se lo llevó enredado. Este muchacho que precisamente en estos asientos fue que esta Doliga lo sacó en el punto de la baja. ¡Bam! ¡Wow! La patada voladora en la caja del pecho de parte del mesías de la IWA. ¡Oh! Que cosa en la cara que la América Ricky, torniquete en el brazo. Y mira, va a buscar el relevo con Mr. Ray y Ray Gonzalo. ¡Vamos, Ray, vamos, Ray! El torniquete aplicado hace rico. ¡Ah! 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 La patada voladora en la caja del pecho de la IWA. La patada voladora en la caja del pecho de la IWA se va a estar presentando este miércoles a las ocho de la noche en la caja del pecho de la IWA en la playa de Ponce. ¡Vive! ¡Vaya que es Ponce! ¡Ponce! Y lo demás es parque, papá. Eso es correcto. A beneficio de la niña adulta de Jesús que es paciente de cáncer. Así que más información mañana. ¡Súbanme a estar listo! Así que mira, tiene que estar ahí, tiene que estar presente. ¡Yo voy a estar ahí! ¡Willy va a estar ahí! Así mismo, cántalo, dentro de la IWA en la playa de Ponce, al lado de Ponce. Y salió a Carlos Mario, papá. Dirigente del año de la docencia superior. Si no, mira, hace por él. A ver si no va a dar. ¡Ay, señora! ¡Mili, palabras mayores! Mira, me están midiendo fuerza, Rey González y también Hannibal. ¡Ey, ey! ¡Se lo lleva! ¡Ese lo llevó, la dos de los cabellos! ¡Bien! ¡Eso así! ¡La madre! Lo tiene encandado ahora Hannibal. ¡Chemoy se enfrenta a Ricky Varela por el campeonato intercontinental! ¡Otro título más! ¡Esta en el juego! ¡Esta en el juego! ¡Esta en el juego! ¡Nuestra casa! ¡Bailamón! ¡Eso es especial de Arcel! ¡Así que no hay excusa para quedarse en casa! ¡Ahí lo lanza rápidamente! ¡Viene Rey! Oye, se siente mal, pone la rodilla, ha caído rápidamente. Hannibal atacando, entra ahora Mr. V. Le están dando la madre. Dos contra uno, y Junior, mira lo que hace allá. Sacando a Ricky Mandela, que está legal. Junior Vázquez hoy se enfrenta a su hermano, y ya lo dijo Pelayo. Es todo o nada. La carrera de Pelayo Vázquez nuevo, pero también el puesto de Junior Vázquez. Eso no se nos olvide, papá. Pero, ¿y la manopla? La manopla va a estar aquí en sete de altura, pero ahorita extraño. Se metió una manopla en el destino izquierdo. ¿Quién? ¿Qué diablo? ¿Cómo que quién? Junior Vázquez. ¿Qué diablo? Mira cómo lo lanza Hannibal. Esta noche el hombre que se convierte en campeón intercontinental. Esta noche en Bayamón se enfrenta al mesilla Ricky Bandera. Oye, la semana pasada, mira esto, mira. A golpe limpio ahora. Tengo que hablar referente al crucero, H. La semana pasada dijeron que la última llamada se iba a recibir el último salido de día. Pero creo que hay una llamada que salieron, H. 20 cadenas. ¡Wow! Salieron 20 cadenas de todo. No es que quiere ir, no es que no quiere ir. Pero de esas 20 cadenas, H. Ya 16 se fueron. Quedan solamente 4. Con unidad de este fin de semana. 6-7-1-6-1-25. 6-7-1-6-1-25. Para el cojones en el segundo crucero de la IWA. De 20, ya de lunes para casa. 6-7-1-6. Eran 4. Así que aprovechan. Porque para mañana es tarde. Inténtalo hoy a ver si ya se fueron. Si no, no te son. Ahí sigue el castigo de parte de Mr. Beck. Quita la tabla marina. Señoras y señores, Ray González tratando de buscar un segundo aire. Trata de incorporarse. Sigue el castigo en la anatomía de Ray González. Lo sigue atacando en el chiste de la oreja. Busca la cuerda rápidamente. Toma. De rechazo. Mr. Beck ir atacando a Mr. Beck. Mira cómo lo repara la lanza contra las cuerdas. Oh, no. Se cayó Ray González. Diablo, cualquiera se cae después de que la razón está bello. Si te vuelves a coger el pelo, te jopo la cara, coño. Mira cómo rápidamente sigue el ataque ahí de parte de Mr. Beck. También Hannibal contra Ray González. La acción no se detiene. La ido rural a número uno. Oye, está ahí Piqué viene con algo nuevo. Así que pendiente a Julio Franco. Tiene por ahí alguien. Sigue pendiente, papá. Bueno, ahí sigue el candado. Señores, señores, entra ahora Mr. Beck. Sí, relevo. Le relevo. Hacemos una pausa y esto continúa. Pero no hubo relevo. Si te tocas el pelo, te voy a mandar a ti. Impresosquintana.com y periódico Todo Carolina. Latinoamérica continúa impacto total. Se conmora Ray. El codazo en el abdomen contra Mr. Beck. Se lo quita. Busca la cuerda rápidamente. Lo esquiva. Busca la cuerda. Toma. El puño volador en la cabeza. Oye, Axel, que no se nos olvide del Westin Time Magazine. La revista que está en el lugar de todo el mundo. Y está en todo el mundo. Así que consiguen su puesto de revista favorito. Se está incorporando Ray. Se incorpora Mr. Beck. Tienen que buscar el relevo. Ahí entra ahora Ricky Bandera. Entra Hannibal. Lo esquiva. Derechazo en la cabeza. Sigue el derechazo. Esta noche se enfrentan por el título intercontinental en Bayamont. Ricky Bandera. ¡Ole! ¡Hannibal! Así mismo por el campeonato. El chico ilegal. Se enfrenta a Slaspen. A Slaspen. Dios mío, estoy tan nervioso. Y eso es lucha de reglas. ¡Hack! ¡Oh! Oye, sigue el ataque. Lo tiene Ricky. ¡Wow! ¡Powersland! Ahí está. Puente, Jules. ¡Una, dos! Entra ahora Mr. Beck. Y pide el contenido con Marron. Hace la espalda. Entra Ray González. Se ha formado la mene. El campeonato mundial. Junior se enfrenta en juego. Cuando Carlico se enfrenta a Tony Diablo. Mira cómo lo lanza. Lo esquiva rápidamente. ¡Eso es! Atacando Ray la pierna en el área letal. El campeonato mundial empareja en juego. Cuando la nueva generación. Alex Gonzalo y Golden Boy. Se enfrentan a la cruz del Diablo. Se quita Ray. Se lastima. Sigue el ataque en la pierna de parte de Ray González. Señoras y señores. Busca la cuerda. ¡Oh! Se lo lleva con tremendos tacles en la rodilla. Y esto me huele a figura cuatro. Mañana que se prepare Boca. La acción comienza a las seis. Back to school. Es lo que va a haber esta noche en Bayamón. Mañana es Boca. Ocho y cuatro. Axel aprovecha que para mañana es tarde. Ahí Ray González le está publicando la figura. Viene ahora. Haribald con tremendo. Lazo en el pecho. Y ha caído Ray. Este hombre es inmenso. La verdad que este caballero unido a Mr. Pink. Van a darle que hablar en la ídolo. Mira cómo lo tiene en peso. Lo incorpora Ray. Se lo quita. ¡Oh! Se lo lleva Ricky Valderas con tremendo. Está creyendo el abdomen. Ya ha sacado el aire. Oye y ahí que... Mira, mira. Lo aló me lo... Lo aló ahora Mr. Pink. Lo aló a Ray González cuando iba a atacar ahí a Hannibal. Oye que me dices del video de Magnífico y Chris. ¡Wow! Ese muchacho está acabando. Oye a la verdad. ¡Ah! Ese muchacho fue otro amigo yo. Y lo está manejando José Chaparro. José Chaparro. Oye pero mira. Foul completo. ¿Dónde va Mr. Pink? Oye el foul de parte de Ricky Valderas contra Hannibal. Entra Mr. Pink. No se da cuenta Ricky. ¡Oh! Lo ataca rápidamente. Sigue el ataque de parte de Mr. Pink. En malas condiciones Hannibal lo lanza contra la cuerda. Esquiva Ricky Valderas la pierna. Lo tiene, lo tiene. Lo prepara. ¡Wow! Lo mismo que le hizo el somerario Tugel. Lo tiene ahora. ¡Oh! Lo está preparando. Lo tiene, lo tiene el Mesías. Oye le está aplicando la patriota. Mira en malas condiciones Hannibal efectivamente le ha aplicado esa llave. ¡Opla Mr. Pink! ¡Ah! ¡Qué derechazo en el chicho de la oreja! Oye pero ¿qué hizo Alan? ¡Eh! ¡Escuidura! ¡Dos! ¡Tres! Se ha llevado a la victoria Hannibal. Se ha llevado a la victoria Mr. Pink. Y esta noche yo lo digo. Hay nuevo campeón intercontinental en la cintura de Hannibal. Esta noche Slash Venom se convierte en nuevo campeón mundial y sigue siendo campeón Hardcore. Esta noche señores y señores Tommy Diablo le rompe la cara a este muchacho de Cardico. Y esta noche Diabólico y mi amigo Cruz siguen siendo los campeones mundiales en pareja de la I. ¡HHHH! ¡ECUTIMO! Gracias.